Welcome to the Reggae Club Aquí solo hay buen dúo D.A. suéltate un beat, dúo A que las caras se muevan, dúo Welcome to the Reggae Club La vibra la pones tú Vamos a darle, falla Prende tu valencia, tu lágrima Yo digo ganja, sudor, ladies, calor Reggae Club Rasta sumo, rootwise, buen club Reggae Club Young rock, marcando el club, ato Reggae Club Ya suenan las botes de teléfono Mi bondi, chalice, anguil, praise to the love Reggae Club Youngs, a frilin, yo, don't, and love People, one piece, in a dance Reggae Club Ya no está para yambo, please Welcome to the Reggae Club Aquí solo hay buen dúo D.A. suéltate un beat, dúo A que las caras se muevan, dúo Welcome to the Reggae Club La vibra la pones tú Vamos a darle, falla Prende tuyo y enciende tu...